Vamos a enviarle otra canción con el ritmo de la caña, campita, campita, campita El siguiente tema que le vamos a enviar para todos ustedes, amigos también de los grandes textos de la caña Se llama El Mambo, Mambo ni hablar y se le enviamos a dar a ustedes, amigos, bailamos, aquí estoy Mambo Al grupo oficial Me gusta el Mambo, la quebradita, me gusta la cumbia y con la caña Me gusta el Mambo, la quebradita, me gusta la cumbia y la salsita Me gusta el Mambo, la quebradita, me gusta la cumbia y con la caña Me gusta el Mambo, la quebradita, me gusta la cumbia y la salsita Me gusta el Mambo, la quebradita, me gusta la cumbia y la salsita ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Acaña! 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 ¡Acaña!